hola qué tal amigo de youtube bienvenido nuevamente a mi canal de que yo y hoy te traigo una rom llamada espectre para nuestro dispositivo samsung galaxy j7 2015 así que vamos con el vídeo y vamos a comenzar con lo que es la pantalla desbloqueada que lo tenemos tenemos aquí un fondo bastante bonito desbloqueamos y tenemos el launcher principal como pueden ver tenemos el launcher del galaxy s 8 pero tenemos los iconos de la antigua versión o de la imperión que serían como los del galaxy s 7 pero pues igual funciona de una manera correcta tenemos browser contactos mensajes y teléfonos no está actualizado algunas aplicaciones así que nosotros las tenemos que actualizar desde play store y como pueden ver funcionando sin ningún tipo de problema es la noche que trae y bueno que trae esta rom principalmente cambian algunos iconos de lo que son la barra de estado y las y los tubules de aquí que podemos apreciar vamos a bajarle de subir brillo y bueno trae una personalización tipo 98 que trae unos iconos más o menos y como como redefinidos o sea son unos nuevos iconos que se ven bastante padres me gustan mucho y tenemos también lo que es el icono del galaxy s 8 de la batería que funciones trae pues trae esto es la misma se puede decir que es la misma que el imperio pero trae multiventada si tenemos pulsado vámonos aquí y como podemos ver tenemos la opción de multiventada ahí podemos abrir y está abierta lo que es la cámara no 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 abre lo que es la cámara vamos a podemos selfie y ver cómo funciona en la multitarea y podemos abrirse a un temps pero pues algunas aplicaciones no son no están compartibles o no son compartibles para usar lo que es la multitarea lo que es la cámara igual no funciona lo que es el flash frontal pero funciona este este pequeño gesto no funciona lo que es el control por voz no podemos decirle que nos toma una foto vamos a ver si funciona este dispara como pueden ver funciona sin ningún tipo de problema pero lo que he visto es que no tenemos hdr no tenemos hr en la en la cámara frontal vamos a ver si funciona lo que es los filtros y blanco negativo hay como pueden ver estos filtros y funcionan son los más básicos del fiampea funciona también sin ningún tipo de problema y vamos a ir nuevamente lo que es la cámara posterior y pues aquí encontramos igual de estos pequeños filtros básicos y el modo pro funcionando sin ningún problema y vamos a subir de iso y funciona como pueden ver sin ningún tipo de problema entonces lo que se encarga está ron es de traernos una mejor experiencia de lo que es la imperio no es como 1.5 como si fuera la imperio 1.5 pero bueno tiene el nombre de espectre vamos a checarlo aquí en ajustes en acerca del teléfono y como pueden ver se llama espectre os de parte del patch que es uno de los desarrolladores aquí está experto x pasara y a los 98 el developper es del de india y a george de siria y bueno pueden seguirlo también en lo que es la página de xd a el foro donde suben esta ron vamos a ir a lo que es funciones avanzadas y tenemos un launch para cámara ventana múltiple la podemos activar desde aquí como ya dije que funciona sin ningún tipo de problema y además desliza para llamar eso lo que no trae la hiperión ya que puedes traer unas aplicaciones un poco desactualizadas que más podemos encontrar en esta rom como ya les dije la personalización tipo 1 cocho estas son las aplicaciones que trae galaxy apps correo grabadora de voz internet mis archivos como les digo no están actualizadas al 100% tampoco la aplicación de música que es sin bordes por si querían saberlo sin bordes en la pantalla y como pueden ver está reproduciendo y bueno les quería comentar que trae lo que es el la un el locker del galaxy s 8 así que podemos deslizar y podemos cambiar la música desde aquí aplastarlo aquí y como podemos ver funciona bastante bien esta función bueno que más podemos checarle a esta ron no trae smart view o sea no lo podemos encontrar le estado buscando y no trae así que pues tendremos que esperar al imperium b2 ya que pues está no trae otra cosa importante esta ron ya trae por defecto lo que es magic manager esto nos sirve para poder ocultar lo que es nuestro ruido vamos a comprobar esta fe tinet y como pueden ver si no funciona este este pequeño hay un problema aquí y pues bueno pero pues podemos descargar apelaciones sin ningún tipo de problema todavía es cuestión de moverle algunos parámetros pero pues bueno con este perfil que esté en positivo podemos descargar hay como dice podemos descargar aplicaciones por ejemplo netflix o jugar pokemon go bueno éste sería en todas las características como ya les dije es como una y perió en 1.5 pero pues llamada espectre para mejorar un poquito más la experiencia de la que ya teníamos en imperio así que vamos al al método de instalación de esta ropa ok como ya saben pues tenemos que iniciar el modo recovery pero antes les voy a mostrar que puedo iniciar en instagram la digo snap chance sin ningún tipo de problema puedo ver cualquier cosa y también he instalado lo que es netflix funcionando sin ningún tipo de problema ahí está iniciamos nuestra usuario ya está funcionando sin ningún tipo de problema bueno vamos a instalar lo que es la rom ya saben iniciamos el modo recovery bueno aquí no tiene opción para recovery no tiene el menú avanzado pero vamos a apagarnos el procedimiento y aprendemos con volumen volumen arriba power y menú que es para ser leyenda cargando lo que es recovery como ya saben primero vamos a hacer nuestro backup de nuestra carpeta fd y lo guardamos en la memoria sd para evitar los problemas nos vamos a white fans white alguien está caché data y system limpiamos nos vamos a atrás instar e instalamos lo que es esta rom espectre y nos ahí nos aparece nombre de desarrollador y bueno ahí como pueden ver ya está instalando lo que es la rom espectre x vamos esperar a que instalas no 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 ni no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí le vamos a dar cancel y vamos a elegir lo que es nuestro idioma, en este caso español de Estados Unidos. Vamos a dar OK. Vamos a darle iniciar. Vamos a conectarnos a lo que es nuestra red Wi-Fi. Ya nos conectamos a lo que es nuestra red Wi-Fi. Espera a que cargue aquí. Vamos a dar el siguiente. Siguiente. Aceptamos los términos y de privacidad. Siguiente. Espera a que cargue. Vamos a darle omitir. Omitir. Y desmarcamos esta opción y le damos en siguiente. Aquí nos va a pedir nuestro nombre. En este caso pues vamos a poner ángel. Ángel de Jesús. Ahí está. Siguiente. Ahora no. Aquí nos va a pedir que hicimos nuestra cuenta de Samsung. En este caso vamos a omitir. Omitir, omitir y finalizar. Vamos a esperar a que cargue. Para poder bajar el brillo. OK. Entonces ya está. El. Abajamos el brillo y se puede ver un poquito ya mejor. Lo que es esta ROM. Ahí está. Tenemos el launcher como ya les dije. Vamos a ir a lo que es el bot de aplicaciones. Y tenemos Magix funcionando sin ningún tipo de problema nativo. Ya lo trae la ROM. Vamos a comprobar. Como les digo sale este pequeño error. Pero igual podemos descargar. Ya les comprobé que funciona sin ningún tipo de problema. El Snapchat y el Netflix. Vamos a ir a lo que es en configuración. Vamos a ir a lo que es acerca del teléfono. Y como podemos ver tenemos la ROM Spectre. Vamos a ir a lo que es. También vamos a checar que tenemos señal. Tengo la señal ahí. Me aparece Telcel. Telcel funcionando sin ningún tipo de problema. Y vamos a checar lo que es. Que más podemos checar rápidamente. Lo que es la gestión de la RAM. Mantenimiento de dispositivo. Memoria. Liberar 171 MB. Ahí está. Y nos quedan. Sistema de aplicaciones 927. Espacio disponible de 448 MB. Reservado 160. Esto va variando. Ya que pues. El Nougat hace un mejor gestión. Una mejor gestión. De lo que es. Lo que es la batería. Y. Alguna. Algún apartado que es la RAM. Así que pues. Se optimiza más. Y pues nos da un poquito más de RAM. Bueno amigos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Esta ROM. Va a partir de una de las mejores. Que he probado. De Nougat. Son 3. Los que han salido. La verdad. Van muy bien. La Revolution. La Hyperion. Y esta ROM. Van fantásticamente bien. No tiene ningún problema. Solo que es la cámara frontal. El flash. No funciona nada más. Es eso. Y pues. Esta ROM. No trae Smart View. Solo trae Multiventada. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y olviden darle un buen like. Suscribirse a mi canal. Soy Tequeyo. Y nos vemos. Hasta la próxima.